Primero que todo, un saludo revolucionario clasista a todas las organizaciones hermanas aquí haciendo presencia, hago acto de presencia para consolidar así el apoyo al presidente Nicolás Maduro. Todos desde nuestras trincheras debemos afianzarnos y apuntar a que con la paz de manera pacífica, saliendo, el pueblo tomando las calles, las calles es del pueblo, no de la burguesía, compañeros. De nuestra trinchera de lucha afianzamos la paz con formación ideológica y formación política. Es la única manera de nosotros consolidar la paz teniendo con una conciencia clara, una conciencia de clase, hacia donde nosotros pertenecemos. ¡Gracias!